¿Qué te ha parecido el desempeño de la selección mexicana? No, no, no llevo a quien debería de llevar, ¿cómo se lleva Funes Mori? Y está lesionado, no, o sea, sí, Memo Chua, sí, no, no tengo nada que decir ¿Me salieron las manos al Memo Chua? Pero no, pero es que estás de acuerdo que el director técnico no se llevó muchos jugadores buenos Bueno, ese fue como que el más error del director técnico, por eso no estoy muy convencido de que la selección llegue ni a cuartos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu pronóstico para el día de mañana, tu marcador? No, pues es que también depende mucho porque ahorita los equipos bajos han dado una gran sorpresa realmente A la vez ahorita le ganó 2-1, o sea, todo depende de mañana, a ver, yo espero que a lo mejor pueda ganar México, ¿no? ¿Pero cuál te gustaría, un 2-1, un 2-0, un 1-0? Un 1-0 estaría bien, 2-0 estaría bien que ganara México ¿Y a ti? No, igual como, lo más probable es que sea como 1-0 en cualquier equipo ¿1-0? 1-0 Pues no he tenido la oportunidad de ver todos los partidos, pero por lo que vea la selección, en su primer partido me pareció que le faltó un poquito más de consistencia en el ataque Buscaría un delantero, pero pues ya no se puede Finalmente, ¿cuál sería tu marcador del día de mañana contra Argentina? Yo creo que vamos por 2-2 ¿El Mundial? Perfecto Sí, seguro ¿Por qué? Entre ellos, pues, México Esperemos que pase la siguiente etapa Sí, justamente eso, ¿qué te ha parecido también la actuación? ¿Cómo los viste contra Polonia? Este, un poco, siento que los jugadores que, pues, los que no fueron merecían tener esa oportunidad y los que lo tienen debería de aprovecharlo ¿Y tu marcador ante Argentina? Un empate ¿Un empate? Sí 1-1, 2-2